Música Gente buenas tardes Acá les vamos a mostrar El puente de San Martín Puente General San Martín Estamos pasando, estamos volviendo a Buenos Aires Este puente está entre La provincia de Entre Ríos Y Rey Beldos Este es el puente General San Martín Ahí se ve el agua Es apenas unos minutos Para mostrarles este puente Igualmente en el canal Ya hay otros videos con estos Con estos recorridos Bueno, estamos volviendo a Argentina Bienvenidos a la República Argentina Ya dejamos el agua Ahí ya se ve La provincia de Entre Ríos Bienvenidos a la República Argentina La provincia de Entre Ríos Y ahora vamos a ver La provincia de Entre Ríos Y en la provincia de Entre Ríos Y a la provincia de Entre Ríos Gracias por ver el video 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 Una velocidad máxima de 60 km hora Y una de 30 km mínima Bueno, así está esta parte de la provincia de Entre Ríos Entrando hacia Argentina desde Uruguay Y acá vamos finalizando Eran solo unos minutos para que pueda ver como es este trayecto Nos vemos en la próxima